¿Qué pasaría si por accidente me enamorara de ti? ¿Qué harías? Pobre muchacha, debe de estar loca, seguramente lleva encerrada en su casa desde que nació. Algo así habrás pensado. Esa chica... me dijo... que Kitamura me odia. Se lo contó todo. Gracias a tu preciado corazón. Incluso ahora, tu corazón está latiendo en mi corazón. Hacía tanto frío que no podía calentarme sola. Supuse que podrías ayudarme, Kari. Sigo creyendo que todas juntas sabremos proteger nuestro mundo pase lo que pase. Y también sigo creyendo que aún queda algo de esperanza en lo más profundo de tu corazón. No, no puedo pedir ayuda. Si mis padres se enteran de esto, me enviarán al... Reformatorio Santa Olga para princesas rebeldes. Así que intentando robar nuestro equipaje mientras estábamos comiendo. Pues lo siento, pero ha sido un gran error intentar sorprenderme a mí. La gran lina inverse. No sé. Compraré todas las figuras y un... encantamiento. Tiene que haber algo especial detrás de todo esto. Quiero decir que es una escuela especial, ¿no? Algunas personas dicen que las muñecas como estas son espeluznantes. Sakakibara, ¿no piensas de la misma forma? ¡Flash! ¡Detente ahora mismo! ¡Estás infringiendo la mitad de las leyes de tráfico! Es un reproductor DVD. Cuando aprietas Play, te lleva cualquier tiempo que representa la película. Es entonces cuando... Es... imposible. Hay tantas cosas que quiero decir. Aunque suene egoísta. Aunque no sea útil para nadie. ¡Quiero vivir! ¡Quiero seguir viva! Disculpe, profesor. Me gustaría transferir a mi... ¡Zubat! ¡Qué chulada! ¿Y esta mierdaca se llama Stan? No te vas a librar de mí. Ya he absorbido un tercio de tu maldito Stan. Yo soy Urraca. ¡Uh! Bonito cinturón. Muy brillante. ¿Me lo regalas? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué te parece? ¿Lucharás por tu grupo de nuevos colegis? Si es posible. Quiero unirme a vuestro grupo. ¿Eh? Vosotros usáis el equipo de movilidad tridimensional. ¡Una vez os vi! ¡Te equivocas! No es eso. En realidad es mío. ¡No le mires! ¡Oh! ¡Mírame a mí! Aquí nadie va a ayudarte. ¿Dónde está... ¡Max! Pero en la habitación no había ventanas. Y las cortinas están corridas. ¡Es imposible que nos vea desde fuera! ¡Es automática! ¡Te persigue de forma automática!